Si te preguntas cómo descargar el certificado bancario de Colpatria, este es tu video porque te explicaré una guía paso a paso de cómo es el procedimiento de solicitud desde tu teléfono celular o incluso si quieres hacerlo desde tu computador de manera fácil, rápida y efectiva y además totalmente gratuita y obtendrás el certificado en unos cuantos segundos. Así que si quieres aprender cómo hacer el proceso de solicitud y descarga de este certificado, nos vemos después de este intro. ¿Vamos ahí? Recuerda que si quieres aprender mucho más contenido financiero, puedes dar clic aquí, donde hablo de diferentes entidades bancarias o servicios que te pueden facilitar la vida, incluso te enseño cómo hacer retiros desde cajeros y mucha información más. Además, si puedes dejarme un fuerte like y suscribirte a mi canal, eso me apoya muchísimo y te estaré muy agradecido. Inicialmente debes saber que para poder solicitar el certificado bancario de Colpatria, requieres tener a disposición el usuario con el que se encuentra enlazada dicha cuenta, sea de ahorros o tu tarjeta de crédito y además de ello la contraseña, porque para poder realizar la solicitud desde la aplicación que nos dirigirá al sitio web oficial de Colpatria, solicitarán algunos datos que son importantes como ese número de cuenta o la contraseña. Así que no siendo más, vamos a la explicación de cómo realizar la solicitud y descargar este certificado en unos cuantos segundos. Vamos ahí. Inicialmente deberemos dirigirnos hacia nuestra aplicación de Colpatria. Buscaré la aplicación de Scotiabank Colpatria y entraré. De este modo, como yo ya me encuentro vinculado con la aplicación, no tendré ningún inconveniente a la hora de registrarme porque me reconoce por medio del Face ID de mi rostro. De esta manera, deberé dirigirme hacia donde están estos tres puntos y tocar donde dice Descargar certificados. Seleccionaré esta opción y automáticamente la plataforma me enviará al banco de Colpatria virtual, donde tendré que loguearme nuevamente para poder entrar al servicio de descarga de estos certificados. De esta manera, primero introduciré mi usuario y seguidamente la contraseña. Como puedes apreciar, aquí ya tengo los datos diligenciados y solamente debería dar donde dice Ingresar y la plataforma me dará acceso a la banca virtual de Scotiabank Colpatria. En este caso, me dice Hola Jorge, solo tendré que buscar cualquiera de mis dos productos, sea la cuenta de ahorros o la tarjeta de crédito. En este caso, voy a solicitar un certificado bancario de la cuenta de ahorros, así que debo dar donde están los tres punticos de la cuenta de ahorros digital y seleccionaré la opción ¿Qué deseo hacer? En este caso, puedo solicitar extractos, certificados, fijar límites o cualquiera de estas opciones que me facilita el banco. En este caso, le daré donde dice Certificados. De esta manera, la página empezará a cargar y me hará unas cuantas preguntas. Sobre todo, por ejemplo, podemos ver qué productos quieren que lo solicite. En este caso, pues es la cuenta de ahorros digital. Pero fíjense que si toco en este apartado, puedo volver a cambiar si quiero que sea de mi tarjeta de crédito o de mi cuenta de ahorros convencional. En este caso, es la cuenta de ahorros convencional. Así que ahora debo dirigirme donde dice Certificados para este producto. Elige uno, tocaré esta opción y me dice si quiero Certificado de la cuenta o el manejo de la cuenta. En este caso, necesito Certificado Bancario de la cuenta. No la de manejo porque en esa se reflejarán los movimientos que realizo en la cuenta constantemente. Así que solo tocaré donde dice Certificado de la cuenta. Aquí, pues puedo darle clic en este apartado donde dice Incluir saldo del producto a la fecha si quiero que en el certificado aparezca referenciado el dinero que tengo en mi cuenta en este instante. En este caso, como no lo requiero, no lo tocaré. Pero si lo necesitaras, solo debes darle el visto bueno y ya te aparecerá el dinero que tienes consignado en dicho Certificado Bancario que tienes en tu cuenta. Así que lo deseleccionaré, daré donde dice Descargar, automáticamente empezará a cargarme el certificado. Y como puedes apreciar, ya tengo el certificado bancario que requiero para cualquier tipo de documento. Donde nos dice, por ejemplo, la fecha de apertura de la cuenta, a nombre de quien se encuentra dicha cuenta, el número de documento y todos los datos que requiere la persona que te esté solicitando este documento. Así que ahora vamos a la siguiente parte de este video. Como pudiste apreciar, la solicitud de Certificado Bancario de Colpatria se realiza de una manera muy fácil desde tu teléfono celular, obteniendo la descarga en unos cuantos segundos. Así que si este video te ha sido de ayuda, por favor, déjame un fuerte like y suscríbete a mi canal, que esto me apoya muchísimo y te estaré muy agradecido. No olvides que si quieres aprender mucho más contenido de finanzas, puedes dar clic aquí, porque en el futuro realizaré algunos videos hablando de la tarjeta de crédito One Light de Colpatria y una situación que me ocurrió con esta entidad. Así que no siendo más, soy LozanoJK, recuerda siempre ir por la sombrita para que no te me quemes la piel. Nos vemos en el próximo video. Hasta esa próxima ocasión. Chao, chao.